Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muchísimas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Senador, su debate es contra la corrupción. ¿Se lo enmochilaron o se lo engavetaron? Pues bueno, el momento está aplazado, se supone, doctor Londoño. Esperemos que el otro martes, no mañana, sino el otro, porque mañana es partido y pues eso no se puede hacer. Hágame el favor. Usted compitiendo con el partido de Colombia-Perú no, por favor. Entonces el acuerdo con el presidente de la corporación es que va el otro martes. Esperemos que no se inventen alguna cosa, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. No se inventen otra cosa para enmochilarlo. Pero bueno, ahí estamos muy pendientes. Ojalá sea así, pues que se pueda hacer el debate. ¿Y a qué le atribuye usted esa enmochilada? Porque va a acusar en ese debate moral en el Congreso de la República, nunca más necesario, nunca más oportuno, a algunos funcionarios muy cercanos al régimen, a ministras impolutas, por ejemplo, o a los grandes electores del presidente Santos? Sí, vamos, doctor Londoño, con la verdad total sobre esto. Y no solo el caso de Ebrecht, que ya lo había tratado en otro debate y vamos como a actualizar los hechos, porque ahí pasan y pasan cosas cada vez más graves, sino que vamos a mirar con mucho detenimiento también el caso del fiscal anticorrupción corrupto y el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se acusan de ser socios de Moreno, este fiscal anticorrupción. Entonces vamos a pegarle una mirada muy a fondo a muchas cosas. Y claro, vamos a mirar con mucho detenimiento y eso puede generar, por supuesto, molestias y resistencias. Vamos a mirar con detenimiento cómo es la entrada de las platas de Odebrecht a las campañas presidenciales. Y sobre eso, pues, vamos a caer con mucho detenimiento porque los hechos son bien notorios. Ya hay acusaciones de gente involucrada que está confesando, además, declaraciones de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, el senador Elías que señala que una parte muy grande de esos dineros de la corrupción de Odebrecht, en el caso de Ocaña Gamarra, bueno, ya había sucedido en el primer soborno, en el caso de García Morales, pues, o sea, ya hay las confesiones, es lo que quería, lo que quiero decir. Y en el caso de Bernardo Elías, pues, señala con toda precisión que esa plata entró para financiar la campaña de Juan Manuel Santos, la primera vuelta y la segunda vuelta. Eso está señalado. Ya hay acusaciones semejantes de otros que están confesando, que dicen que lo de Nabelena también se organizó para financiar, por ejemplo, la campaña del partido de la U. Y bueno, vamos a mirar, ese tema de las elecciones lo vamos a mirar con mucho detenimiento porque todos sabemos, doctor Londoño, que lo normal es que cuando hay corrupción entre políticos, pues sí, una parte de esa corrupción puede ir a los propios bolsillos de los privados, digamos, para dejarlos como plata entre el bolsillo del corrupto, pero suele suceder que mucha de esa plata, incluso la parte mayoritaria, seguramente vaya sea para financiar las elecciones, para ganar las elecciones. Es como una especie de inversión para mantener el poder. Entonces, eso lo vamos a mirar con detenimiento. Ahí hay hechos graves en relación con la segunda vuelta de las elecciones del 2014 en la que se sabe de poner chorros de plata, particularmente en la costa atlántica. Entonces, vamos a mirar todas esas cosas. Y tantas cosas más, doctor Londoño, que hay para mirar en ese caso. Senador, lo noto usted como un poquito lejano a los temas centrales. Usted habla de financiación de las campañas políticas. Y yo ingenuo que hablo todos los días a mis ingenuos oyentes. No entendemos qué es eso de la financiación. ¿Usted estará hablando de casualidad de las campañas publicitarias, de los cartelones que se ponen, o las vallas de las publicaciones en la prensa? ¿O usted está hablando de compra física de votos el día de las elecciones? ¿A qué se refiere? Sí, no. A eso y a mucho más, doctor Londoño. Mire, una de las cosas que yo estoy señalando desde el principio es que este no es un caso de financiación de campañas, digamos, ilegal. Sino este es un caso de sobornos, doctor Londoño. O sea, los señores de Odebrecht no financiaban esas campañas como puede, no sé, alguien financiar a otro, digamos, que no va más allá de una coincidencia política. Diga, no, aquí lo que estaban era haciendo unos sobornos prepagos, prepagos. O sea, le pago esta plata para que usted gane la jefatura del Estado a cambio de contratos. Ese era el modus operandi de Odebrecht. Eso está perfectamente demostrado. Ahora, ¿qué se hacía con esa plata que aportaba Odebrecht? Bueno, Odebrecht está también involucrado en esto su socio, que es el grupo Aval. Porque aquí, digamos, las cosas se han presentado como Odebrecht, 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 y resulta que Odebrecht tenía socios en Colombia que habrá que esclarecer cuál fue su papel y su participación en eso. Ya está el presidente de Corfi colombiana tras las rejas por esa situación. Pero bueno, retomando el hilo, estamos hablando de que son sobornos. Ahora, ¿en qué se gastaba esa plata? Pues no hay detalles, ni tengo detalles. Alguien ha dicho que en unos afiches, confesó Prieto, en la campaña del 2010, en unos afiches. Pero seguramente, además de que puede haber plata en afiches, la plata principal, a mi juicio, que algo conozco de cómo funcionan las cosas en política en Colombia, va a arriar votos a las urnas, a arriar electores a las urnas, mediante todo tipo de mecanismos. Esos son incontables. Las elecciones no se ganan con afiches, don Rondoño. Eso no es creíble. Que una campaña ni se ganan con encuestas, como también dijeron que hay otro millón de dólares financiando esa encuesta. Lo normal es que la plata de estas, que las campañas en Colombia se garen, o estas campañas se hayan ganado. Bueno, con todo lo que signifique el clientelismo, y ahí va involucrado de todo. Ahí va involucrado aceitar capitanes políticos, pues comprar votos, repartir fritanga, comprar registradores, o sea, lo que se necesite con tal de ganar. Y entonces es muy fácil decirlo, el robo a Córdoba. Y resulta que el robo a Córdoba es que cogen la plata del alimento de los niños pobres, cogen la plata de los hospitales, cogen la plata del dinero destinado a atender cosas tan importantes como la hemofilia, por ejemplo, se la echan al bolsillo y salen a comprar votos en las elecciones. Fácil decirlo, robo a Córdoba. ¿A quién le quitan la plata? ¿A la gente más pobre de este país, o no, senador? Así es, exactamente, así es. Y ese ejemplo, pues, es otro ejemplo, y podríamos poner no sé cuántos más, y yo enfatizo en una cosa que dije inicialmente, doctor Londoño. Parte de la plata que se le roban, de todo tipo de robos, eso hay, pues, hay de todos, y son, pues, incontables, y son en el gobierno departamental, en los gobiernos, perdón, en el gobierno nacional, los departamentales, los municipales, parte de esa plata va a los bolsillos del funcionario o del político corrupto, como parte, digamos, de su acumulación patrimonial, digamos, o de sus gastos personales. Pero la parte principal, a mi juicio, va es a la política, o sea, a ganar las elecciones, a mantenerse en el poder, a perpetuar el poder, y claro, es la plata de las entes sencillas, es la plata de la salud, de la educación, del puente de la vereda, del campesino, de tantas, de tantas cosas. Pero más grave aún, doctor Londoño, yo he enfatizado esto, este método perverso del clientelismo, que es una palabra amable para mencionar todas estas corruptelas, esto contiene una cosa que puede ser la peor, fue la manera ingeniosa como en Colombia, desde hace medio siglo, vienen ganando las elecciones, pueden mejor, pueden gobernar de la peor manera, y ganar las elecciones. O sea, acabando con el criterio más elemental de lógica democrática, que es que el que gobierna mal, debe perder las elecciones. Bueno, en Colombia eso se empieza a volver prácticamente imposible, porque buena parte de la corrupción, o la parte principal de la corrupción, se basa a perpetuarse en el poder, a pesar de que todas las normas que aprueben, o muchas de ellas, sean las peores. Entonces, no es raro que un congresista pueda destruir una zona agraria, en lo que tiene que ver con su economía agraria, respaldando una determinada norma, pero así todo, lograr que esos campesinos, y hasta esos empresarios de esa zona rural, le voten, le aprueben, le aprueben, pues, lo respalden electoralmente, para que ese congresista se vaya al Congreso a gobernar en contra de ellos. Esto es de lo más perverso que uno pueda imaginarse en ese sentido. Senador Robledo, en sus investigaciones, usted ya llegó al capítulo de la conexión con el río Tunjuelo, Canoa-Río Tunjuelo, que estaba a cargo, nada menos que de la firma Solarte, la otra firma más importante de ingeniería del país. Sí, algo hemos mirado, la verdad es que sobre eso no tenemos mucha información, acuérdese, doctor Londoño, que una de las cosas más graves que aquí sucede, y usted ahorita le puso un alfiler a eso, o un dardo a eso, es que uno se mueve en buena medida, la información que le llega es la de las filtraciones, la de las filtraciones, que es un delito, pero que en Colombia se hace con todo, con toda tranquilidad, entonces la información que hay sobre ese caso, distinto de que ocurrió en la alcaldía de Samuel Moreno, y que hay unas personas involucradas, y que sale a bailar esta firma poderosa, no es, no, es bastante menor que la información que hay sobre los otros, sobre los otros casos. Senador, la filtración es un delito, usted lo dijo, pero es un delito que no tiene pudor, que no solamente no se esconde, sino que quien consigue la filtración, es decir, quien consigue que un funcionario público cometa un delito, hace alarde de la filtración, es que filtraciones que hemos conocido de la cadena, no sé quién, o de la cadena, si sé cuándo, o de la emisora fulana o sultana, nos lleva a decir no sé qué cosa, y sacan al aire al funcionario filtrador, y entonces eso es impudor, eso es sinvergüenza, es que lo más grave de la corrupción es que ya perdimos la vergüenza, ya más o menos que los corruptos nos están diciendo majaderos ustedes que no delinquen. Así es, esa es una de las cosas que a mí me escandaliza, usted sabe doctor Londoño que yo no soy abogado, pero yo sí entiendo que la base de cualquier debido proceso, es eso que llaman la reserva del sumario, ¿cierto? O sea, la reserva de lo que está sucediendo allí, bueno, en Colombia, eso se lo pasan por la galleta todo el tiempo, como usted dice, con todo el cinismo, y es una filtración de la filtración de la filtración, miremos por ejemplo el caso de la DEA, que se ha conocido en estos días, eso, digamos que, lo que le llega a la fiscalía, la fiscalía lo informa como quiera, y los medios a los que les llega eso, lo informan como quieran, o sea, que eso tiene por lo menos tres tamices, ¿no? El que le hace la DEA, el que le hace la fiscalía, y después el que le hace el medio, que además lo titula como quiera. Yo inclusive me tomé el trabajo, doctor Londoño, de enviarle una carta a la fiscalía norteamericana, pidiéndole que para estas indagaciones en las que yo estoy, me mandaran esa grabación completa, bueno, nunca me respondieron, a los principales medios de comunicación, a los que han hablado todo el tiempo, de todas estas filtraciones, les envío una carta cordial también, diciéndoles, hombre, yo les pido el favor, de que me manden completas las informaciones, que ustedes anuncian con bombos y platillos, y que editan, e informan una parte, y bueno, tampoco ninguna respuesta, entonces, aquí tenemos una situación, que sobre todo por el poder de la fiscalía, es muy grave, es que la fiscalía es la que dice, de qué se habla, cómo se discute, dónde se ponen los énfasis, y en ese sentido, están manejando la opinión pública, y en buena medida, por eso sucede una cosa, que es muy grave en Colombia, es que los juicios, más que hacerse en los juzgados, se terminan haciendo en los medios de comunicación, que es en buena medida, la negación de la justicia, y que en este caso, donde hay tantos poderes, tan poderosos involucrados, los riesgos de que no haya debida justicia, son bastante más altos, porque bueno, por razones obvias, están manejando las investigaciones, y las informaciones, y al final los fallos, como se les dé la gana, y esta es otra cosa, que es cierta, esto es de frente, de manera descarada, nadie se avergüenza, todo el mundo se ufana, de filtrar, y de recibir filtraciones, y como si eso fuera una cosa normal, y es un delito, es un acto de corrupción, sin duda alguna. Y un acto de corrupción gravísimo, porque condiciona los medios de comunicación, si usted no me lanza alabanzas, y loas, y no dice que yo soy el mejor en esto, o en aquello, no le vuelvo a filtrar, usted verá, se queda sin filtraciones, se queda sin chiva, y se la doy a otro, a otro que sea más generoso conmigo, senadores, que uno se va como conformando, con una realidad inmoral, se va acomodando, a ese tipo de comportamientos, que riñen evidentemente, con todo sentido de la moral, y con todo sentido de la ética, entonces, senador, que cosas tan graves son las que ocurren, y la plata se la roban, y se la roban obviamente, quitándosela a los más pobres, a los más necesitados, los niños que no coman, los enfermos que se mueran, pero la plata queda engarzada, en los sistemas de corrupción, como quedó engarzada, en los ñoños y los musas, que no son sino, los grandes electores de santos, usted los habrá visto en el senado, si usted tiene noticia, de los grandes debates, que en el senado hicieron, ñoño y musa, nos cuenta, porque los queremos leer, oír, pero esto se lo decimos, de buena fe, queremos oír, quienes son esos, prodigios, de la oratoria colombiana, del pensamiento profundo, de los colombianos, expresados, en estos, de titanes electorales, que son ñoño y musa, de otra manera, diríamos, que eso es, a base de dinero, y de cerruchos, y de porquería moral, esto no puede suceder, de manera que su debate, va a estar muy interesante, quedamos pendientes, para el próximo martes, ojalá con Colombia clasificada, porque si además de todo esto, eliminan a Colombia, pues hágame el favor, cómo vamos a soportar, tanto dolor, Sí señor doctor, permítame, yo le hago un comentario más, y bueno, esperemos que mañana ganemos, y el debate el otro martes, pero le voy a insistir en esto, aquí hay un problema, con todo esto que está sucediendo, y esa es de buena medida, mi controversia, con el fiscal Martínez, es si esto se va a llegar, hasta el fondo de verdad, o hasta dónde va a llegar, porque la historia de Colombia, en buena medida, es la historia, de que los peces más gordos, terminan, salen indemnes, de estos escándalos, y terminan pagando, pagando otro, bueno, y ahí me preocupa una cosa, los congresistas, que hayan participado en esto, por supuesto, que tienen que caer sobre ellos, todo el peso de la ley, doctor Londoño, pero a mí no me van a meter el cuento, que los, que los jefes de verdad, los de arriba, como dijo un día, Elías, que dice que, el punto estaba definido, desde arriba, toda esta cosa, Dios de ver, es que los de arriba, son los congresistas, claro, los congresistas, tienen poder, y son definitivos, en muchas cosas, pero el poder real, está por encima de ellos, entonces yo tengo, una preocupación muy grande, y es hasta donde, vamos a ir hasta, hasta, hasta arriba de verdad, o sea, aquí hay quien se atreva, a tocar, en la Fiscalía General, de la Nación, se atreva a tocar, de verdad, por ejemplo, a Juan Manuel Santos, o a Germán Vargas, si se atreven a tocarlos, o tocar incluso, al propio presidente, del grupo Aval, que son todas cosas, que se deberían, por lo menos, investigar, con todo rigor, yo no estoy diciendo, que los tengo que condenar, pero si estoy diciendo, que los deben investigar, y lo que uno ve, es que fácilmente, esto puede terminar, en un ejercicio, de chivos expiatorios, donde al final, los peces, fundamentales, y más gordos, no respondan, por sus actos, no se le olvide, que el tema, del narcotráfico, el tema, en sus implicaciones, sociales, en sus implicaciones, políticas, en sus implicaciones, en la vida real, de los pueblos, la gran responsabilidad, la tienen los policías, el policía, pero me refiero, a los agentes, no a los generales, de la policía, no, ni más faltaba, no, a los agentes, de la policía, a los muchachos, que se juegan la vida, por defender, unas instituciones, por cumplir, unos deberes, pero no, los que los mandan, y los que permiten, una situación, un estado de cosas, que conducen, a que haya que utilizar, la fuerza, si es que la utilizaron ellos, pero ya los van a suspender, nos estamos refiriendo, al caso de Tumaco, los van a suspender, como medida, precautelativa, pero, quien los mandó, quien ordenó, quien creó, una situación, que hizo de Tumaco, el imperio, de la coca, que es, y ese, imperio, de la coca, con que compite, como usted, está estudiando tanto, o ha estudiado tanto, siempre, el tema agrícola, y especialmente, el tema cafetero, dígame, quien compite, con la producción, de una cuadra, o de una hectárea de coca, pues nadie, pero el responsable, finalmente, es el policía, bueno, en fin, en eso estamos, y nosotros estaremos pendientes, de escucharlo, el próximo martes, senador, esperamos, que no les mochilen, el debate, y si no, será bienvenido, a la hora de la verdad, para que en algo, se desahogue, senador, si señor, muchísimas gracias, doctor Manoño, un saludo a sus oyentes, mil gracias.